En términos de ventas mundial, o es decir, Amway está en 114 países, de los 195 países que hay en el mundo entero. So, Colombia es el número 10. En el número 13, el año pasado, ahora es el número 10. Hay cuatro coronas embajadores de Latinoamérica, dos de España, uno de México y el otro de Colombia. Yo los voy a llevar a esos pasillos para que ustedes puedan ver estos retratos, que se llama el pasillo, los de los coronas embajadores. Pero están en esta corporación y yo no sé cuáles eran sus expectativas, qué habían escuchado ustedes de Amway, qué existe, qué no existe, qué es un edificio, qué cosas han escuchado. ¿De la gente o de alguien más? Sí, mucha de la gente.